Tres presuntas tenderas fueron retenidas en el supermercado Plaza Bea, una de ellas de nacionalidad venezolana. El primer caso ocurrió en horas de la tarde, cuando las cámaras de dicho supermercado capturaron la actitud sospechosa de dos mujeres, quienes fueron sorprendidas por el personal de seguridad cuando intentaban hurtar productos para bebés valorizados en 108 soles. Ellas fueron identificadas como Nancy Ortiz Ruiz de 20 y Jenny Ortiz Ruiz de 30. En el mismo supermercado, aproximadamente a las 7 de la noche con 30 minutos, también fue intervenida Génesis Aponte Cordero, de nacionalidad venezolana, quien habría sustraído productos de primera necesidad por un valor de 70 soles. Hay algo que de ahí no es mío, pero ellos dicen, o sea, sí es mío, pero no era de aquí, dicen que sí. Pero bueno, tienen una muy mala actitud conmigo. Yo les estoy diciendo que disculpa, que de verdad era para mi hija, no era para más nada. Hay arroz, hay atún, hay comida para mi hija. ¿Sabes que está prohibido? Sí, sé. Y le dije que si quieren me prohíba la entrada, no sé, tomé una foto, lo ponga, está bien, disculpen. Ya, o sea, aquí está todo, no me lleve nada, solo era algo para el hogar. En ambos casos, las mujeres referían que lo hicieron por necesidad. Finalmente, las presuntas tenderas fueron trasladadas hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigaciones correspondientes.